A todos les damos una cordial bienvenida a este evento que busca ser el punto de partida del proyecto profesional 2021 de la Facultad de Ciencia de la Comunicación Social. Esto como parte del convenio de la cooperación entre la Universidad Mesoamericana y la Procuraduría General de la Nación. Este año el proyecto se centrará en el desarrollo de un plan de comunicación en beneficio del sistema de alerta ALBA-GEN. Señores de la Procuraduría, verdaderamente van a contar con un buen trabajo. Las experiencias que hemos tenido de los proyectos profesionales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación han sido de excelente calidad. Porque la comunicación se constituye en un eje estratégico que puede fortalecer, puede debilitar y hasta puede derrumbar una institución si no se sabe manejar el proceso que se requiere. Pues yo, muy agradecido, muy compasido, yo sé que vamos a tener buenos resultados. Yo estimo de que este tipo de proyectos son importantes porque de último ustedes van a salir a desarrollarse como profesionales y la labor que ustedes van a desempeñar, el trabajo que ustedes van a realizar es sumamente importante. Muchísimas gracias, señor Procurador y miembros de la Procuraduría, por confiar en nosotros. A ustedes, alumnos, sé y tengo la garantía que le van a poner amor, pasión, compromiso, porque no solo están jugándose un proyecto de su vida, sino se están jugando un proyecto de vida humana de Guatemala. Espero concretamente que hagan un trabajo de calidad, lo confío en ello y que este proyecto sea para beneficio de la Procuraduría y de la República de Guatemala. Muchas gracias. Agradecemos su participación a todos a este evento que va a marcar el punto de inicio de este proyecto profesional 2021 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social. Esperamos que los resultados que sean presentados más adelante realmente puedan contribuir eficazmente al trabajo desarrollado por la Procuraduría General de la Nación y el Sistema Alerta Alba Kenneth. ¡Gracias!